¿Vos pensás que yo necesito vitaminas? Yo creo que sí, ¿no? Porque a mí esto de verde libre me cansa mucho. Vamos a ver. Mirá lo que es esto. A ver, sacá uno de los frescos. ¿No es bárbaro lo que hizo? Bueno, ¿cómo se te ocurrió? Bueno, sí me ocurrió cuando mamá iba a tirar estos frescos de remedio. Y después se me ocurrió para vitaminas. Claro. Mamás, no tiren las cosas. Ténselas a los chicos que inventan cosas divertidas. Bueno, leo. Vitaminas A, B, C, E, D. Almanaque vitaminario 1984. A, vitamina A para la soledad. Si usted se siente solo y sin amigos, tome una cucharada por segundo. B, con esta vitamina si usted se siente aburrido jamás lo estará. Tome un vaso por hora, según el aburrimiento. C, si se siente cansado, esta vitamina lo animará. Tome una cucharada por hora y después de tomarla, duerma 24 horas. A eso me vendría de bien. Che, si usted padece de rabia, esta vitamina inventada por los más grandes científicos le quitará la rabia y jamás la tendrá. Tome un litro por hora. D, esta vitamina es para dormir. Tome una cucharada por hora y después de un año usted dormirá una hora. Felices sueños, bárbaro. Bueno, y también preparaste un libro de poemas y algo más. Pero eso lo vamos a ver después, porque ahora tenemos que ver unos dibujos animados. No vamos a estar acá hablando todo el tiempo, ¿no? No vamos a estar acá hablando todo el tiempo.